El ministro de finanzas, Mauricio Pozo, afirma que no hay recursos para vinculaciones del personal de salud que laboró en la emergencia sanitaria. Lo dijo en su comparecencia ante la Comisión de Salud este lunes. Vía virtual compareció el ministro de finanzas ante la Comisión de Salud de la Asamblea y su respuesta a los parlamentarios fue que no hay recursos para cubrir nuevas partidas en el sector salud. Usted puede tener en términos de recursos la plata, que no es el caso, porque por eso estamos solicitando financiamiento internacional y optimizando el gas. Indicó que está trabajando en abrir los espacios presupuestarios y encontrar las partidas para poder hacer las vinculaciones del personal de la salud. Y para poder abrir el espacio presupuestario hay que hacer lo que les estaba explicando, de ver cómo están las distintas partidas, dónde hay ejecución, dónde se puede abrir algún tipo de espacio para poder abrir los recursos y con el financiamiento que se está recibiendo poder atender los compromisos de pago. Pozo no dio fechas en que se empezará con nuevas contrataciones del sector salud, pero dijo que será atendido en el menor tiempo posible. De su lado, la asambleísta María José Carrión aclaró que la ley humanitaria garantiza la estabilidad laboral en el sistema sanitario y que no es un tema facultativo de las autoridades. Añadió que no altera el presupuesto porque el 90% ya tiene contratos temporales. No es que la gran mayoría ha sido contratado por pandemia, y esto es importante decirlo. ¿Por qué? Porque a ellos se les debería entregar inmediatamente ya el nombramiento definitivo. El 90% de las personas no sería un incremento a la masa salarial. Carrión pidió que se modifique el reglamento de la ley humanitaria al ser ilegítimo y afectar la estabilidad laboral. Además, se conforme una mesa de trabajo para ese propósito. En tanto, los trabajadores de la salud convocaron a una nueva movilización para esta tarde.